¿Cómo estás? Tienes otras 24 horas. Sé que no quieres estar aquí. Lo entiendo. Es un estado mental. Es duro. Lo comprendo. Pero no renuncies. Porque si renuncias vas a volver a donde estabas. ¿Recuerdas cuando empezaste lo mal y lo desesperado que estabas por estar donde estás ahora? Sí, lo recuerdo. Tienes que mantener la misma actitud. Tienes que seguir adelante. Sigue luchando. No permitas que el miedo al fracaso y el atractivo de ir a lo seguro en la vida te atrape. No puedes salir vivo de la vida. Tienes que morir para salir de aquí. Cuando duermen, señoras y señores, necesitan sus sueños. Estoy aquí para decirles que cuando están despiertos también necesitan sus sueños. Deben tener sus metas. No lo lograrán si andan como hoja al viento. Deben convertirse en alguien específico si van a trabajar mañana porque eso es lo que hicieron ayer. No van a ser tan buenos mañana como ayer porque ahora eres dos días mayor y no estás más cerca de la meta que no tienes. Te digo que sigas adelante a pesar de los contratiempos. Sigue adelante a pesar de la adversidad. Te digo que sigas adelante porque... Dentro de unos años, cuando mires atrás, asegúrate de recordar una cosa sobre este momento. Que diste todo lo que tenías. Que te sirvieron esas desveladas hasta tarde. Esos despertares de madrugada. Las horas y horas en los libros. La preparación, la dedicación y la resiliencia. Que sabías quién eras y dejaste que se manifestara y te guiara hacia el futuro. No puedes salir vivo de la vida, así que no hay posición segura. Puedes morir en las gradas o puedes morir en el campo. Puedes salir y pasarlo bien. Ningún problema es permanente. O piensas que el problema es generalizado porque no manejas tus finanzas. Mi mundo se acabó, mi relación es mala, todo se acabó. O todo esto está pasando porque hay algo malo en mí. Tu vida es más que eso. Se necesita otra perspectiva y no puedes hacerlo solo sentándote y pensando. Tienes que mover tu cuerpo, tienes que cambiar tu energía y tu enfoque. Porque con poca energía, no importa lo inteligente que seas, no vas a usar toda tu capacidad. Pero si te pones en un estado superior mental, emocional y físico. De repente empiezas a recordar quién eres y consigues respuestas que ni siquiera pensaste eran posibles. ¿No te sombra realmente que sea esta cosa fantásticamente compleja? ¿Y que estés haciendo esto sin ninguna educación sobre cómo hacerlo? Nunca aprendiste, pero eres un milagro. Esa es una de las grandes maravillas de la vida. No estás aquí simplemente para sobrevivir o navegar por territorio extranjero. No, estás hecho para este momento. La mayoría hemos sido condicionados a no correr riesgos. La gente me pregunta cómo ser feliz. Les digo que es muy sencillo. Una palabra, progreso. Progreso es igual a felicidad. Si sigues creciendo, te vas a sentir vivo. Y si sigues creciendo, vas a tener más para dar. Cuando te abres camino desde cero, cuando encuentras el aliento que no tienes, cuando encuentras la energía que no existía, cuando deseas eso tanto como respirar, es cuando encuentras el camino. No hace falta ninguna motivación o impulso para permanecer ahí en un nivel bajo, pero exige todo de ti. Tienes que tener la voluntad para decir, voy a desafiarme a mí mismo. A veces tengo que levantarme de la cama y decir, vámosles. Cosas que sé que debería ser, no las hago. Cosas que no debería ser, las hago. He descubierto que el mayor enemigo al que tienes que enfrentarte es a ti mismo. Hay un viejo proverbio africano que dice, si no hay enemigo interno, el enemigo externo no puede hacerte daño. Si estás dispuesto a resistir, aguantar un poco más, a dar un poco más, si estás dispuesto a poner todo de ti mismo en la tarea que tienes ante ti, puede que te sorprenda lo que la vida te tiene para ti. No importa cuántos Óscares o Emmys ganes, o cuánto dinero tengas en el banco, todos hemos visto a gente que tenía todo eso y me llaman porque están deprimidos o hay un suicidio. Así que se trata de un juego interno y eso es lo que nos falta hoy en día. Todos se centran en lo externo y en las cosas del mundo exterior que nunca podrán controlar. Puedes influir, pero no puedes controlarlo. Esto, tu mente, tus emociones, tu cuerpo, tienes 100% de control sobre lo que haces con ellos. Ahí es donde se gana el juego. Ganas el juego interior, luego ganas el exterior. Muchos trataron de ganar el juego exterior, ganaron y son miserables. Siempre nos preocupamos. ¿Lo he pensado lo suficiente? ¿He tenido en cuenta suficientes datos? Y si lo piensas bien, entiendes que no podrás tener todo en cuenta. Los datos para una decisión en cualquier situación son infinitos. Así que lo que haces es pensar en lo que vas a hacer al respecto. Y luego, al momento de actuar, haces un juicio rápido. Es increíble la frecuencia con que funciona. Es necesario que tengas la mentalidad de poder hacerlo. Tienes que empezar a creer y fortificar esa creencia. Y alimentar esa creencia escuchando audios, asistiendo a seminarios y talleres, desafiándote a ti mismo, esforzándote. No te obsesiones tanto con lo que pasó ayer, que pierdes las oportunidades que te esperan hoy. Recuerda que siempre que se cierra una puerta, hay otra esperando por ti. Para mí el éxito sin realización es el fracaso final y muchos se centran en el éxito. No hay nada malo en ello, pero es como el éxito es conseguir lo que quieres. La realización es vivir de lo que amas. Toma el riesgo de hacer lo que quieras. Eso funcionará. No nos damos cuenta de que lo que yo quiero, lo que realmente quiero, es lo que tú quieres. Y no sé lo que quieres. Pero nunca habría descubierto lo que soy capaz de hacer ahora si no hubiera estado dispuesto a arriesgarme. Tienes que estar dispuesto a hacerlo. Tienes que creer en ti. Sí, quiero cambiar el mundo. Quiero hacer del mundo un lugar mejor. Quiero cumplir mi promesa. Quiero ser diferente. Quiero cambiar mi vida. Quiero tener éxito. ¿Cómo lo hago? Un día, una elección, un minuto, una hora, un segundo, una decisión a la vez. Quiero asumir riesgos. Quiero subir de nivel. La mayoría de la gente no hace eso. Verás, la mayoría de la gente se involucra en una vida vacía. Una vida de poco riesgo. Si no estás dispuesto a arriesgar, no puedes crecer. Si no puedes crecer, no puedes dar lo mejor de ti. Si no puedes dar lo mejor de ti, no puedes ser feliz. Y si no puedes ser feliz, ¿qué te queda? Cuando tomas en serio lo de cambiar, todo lo que tienes que hacer es no decirle a nadie lo que vas a hacer. Solo hazlo. Deja que tu vida grite. Deja que tu vida grite y que hable tan alto. Y lo diga todo. Y nadie puede ignorarla. No te ofendas cuando nadie crea en ti. Cree en ti. Empieza a elegir bien. Empieza a tomar buenas decisiones. Si no puedes volar, corra. Si no puedes correr, corra. Si no puedes correr, corra. Pero por todas las cosas, continuas a mover.